Muy buenos a todos y a todas y bienvenidos al curso de minerales, papel biológico en seres humanos. Nuevo curso que lanzamos aquí en el canal de Tu Nutricionista en Casa. Como ya sabéis tenemos tres cursos lanzados anteriormente, donde hablamos sobre el adelgazamiento, el tema de los aditivos alimentarios o el tema de los hongos, sobre microbiología un poquito. Y este vamos a hablar de los minerales, especialmente desde el aspecto nutricional, del aspecto de la salud. Vamos a hablar a nivel geológico o a nivel químico-industrial, no vamos a hablar en ningún momento, más que nada porque no soy experto en esos temas y entonces me quedo donde me compete. Y además, por el tema de temática del canal, me voy a referir sobre todo a los minerales que tienen relación con la salud, que tienen relación con el ser humano y que nos ayudan a mantener la vida y colaboran con la gran cantidad de procesos biológicos que tienen lugar en nuestro interior. Bien, con respecto al tema de minerales, como he comentado, hay muchísimos, pero en los bloques del curso, los temas que vamos a tratar, voy a hablar de los elementos esenciales, que son el calcio, el sodio, potasio, magnesio, cloro, fósforo... Bueno, elementos esenciales son todos, pero que son los que más conocemos, son los que están en nuestro cuerpo en mayor cantidad. Tenemos el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, repito, el cloro, aunque en estado puro se encuentra como un gas, me parece que en forma de dicloro, un gas además de color así verde, irritante, pero como la naturaleza forma cloruros y es muy importante y esencial también para la vida, he decidido incluirlo en elementos esenciales, porque en realidad es esencial. Luego tendríamos en el bloque derecho los oligoelementos, que son minerales, son elementos, traza, que están en muy pequeñas cantidades en nuestro organismo y que son también esenciales para la vida. Colaboran sobre todo estos especialmente en las reacciones enzimáticas, actúan como catalizadores, ayudan a protegernos de los radicales libres, forman una gran cantidad de enzimas antioxidantes, muchísimos beneficios y es importante también hablar de ellos. Hablaré de los elementos esenciales y de los oligoelementos. Para cada mineral haremos un vídeo, ¿de acuerdo? Hay ciertos otros oligoelementos, elementos traza, también está el vanadio, el boro, el níquel... ¿Cómo se llama este? ¿El bromo? No sé si lo... Sí, hay algunos minerales que todavía no se ha detectado su esencialidad en el cuerpo y tampoco merece la pena sacar un vídeo de 5 o 6 minutos. El cobalto también, que se me olvidaba, que forma parte de la vitamina B12, se puede hablar también del cobalto, pero en principio vamos a hablar de esto, aunque daré algún apunte de los que acabo de nombrar ahora, que no están aquí incluidos, pero vamos a hablar de los elementos esenciales, que son los que veis ahí, y de los oligoelementos. Para cada mineral, para cada elemento, haremos un vídeo y hablaremos de su papel biológico dentro del organismo. No me había... como he dicho, repito, no vamos a hablar de sus aplicaciones a nivel químico-industrial, ni a nivel geológico, ni de dónde se extrae, se pueden hablar cientos de minutos sobre estos minerales, pero yo me voy a centrar en el papel biológico y esencialmente lo principal, puntos principales, ¿de acuerdo? Para no andarnos mucho por las ramas. Así que, ya sabéis, suscribiros para no perderos el curso completo, iré publicando vídeos tanto esta semana como la siguiente sobre el curso de minerales, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me la podéis poner en los comentarios, suscribiendo a contacto arroba elrincondelsano.com, sugerencias, o si queréis que publique algún otro curso que os interese, o algún vídeo, y para más información sobre la industria de mi salud, ya sabéis que tenéis la web elrincondelsano.com. Así que nada más, nos vemos en el curso, compañeros y compañeras, y espero que os iba de ayuda, ya sabéis, cualquier duda podéis dejarla en los comentarios o escribiéndome al correo. Sin más dilación me despido, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.